Para que se acuerde usted, la palabra cebra, la palabra cebra, un control de estrés, porque usted sabe que es una emergencia, y muchas veces sorprende a uno, y entonces, ¡ah! se asusta, ¿verdad? Pero tiene que controlar su estrés. Segundo aspecto, usted no es un superhéroe, lo vamos a ver más adelante, por lo tanto, usted tiene que cumplir con sus elementos de bioseguridad. Tercero, reconoce los peligros, no sabemos nosotros qué afectación tiene en ese momento. Cuarto, importantísimo, tiene que saber activar el sistema de la... En estos momentos puede suceder una emergencia. ¿A qué número llamó usted? Existen diferentes números. Sígueme.